La enseñanza de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo, ¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates, antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte la prueba de los tres tamices. ¿Los tres tamices? Sí, continuó Sócrates, antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo prueba de los tres tamices. El primer tamiz es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? Lo que respondió, no, solo lo escuché. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuemos con el segundo tamiz, el de la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno? preguntó Sócrates. Ah, no, por el contrario. Entonces cuestionó Sócrates, ¿quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro que sean verdaderas? Tal vez aún puedes pasar la prueba del tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo? No, entonces concluyó Sócrates. Lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué querrías decírmelo? Esto fue la enseñanza de Sócrates. Espero que te haya gustado y suscríbete para escuchar más videos como este.